Muchachos, ya empieza la transmisión. Listo. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todo el público que en este momento se encuentra conectando a la transmisión liderada por el Semillero de Diversidad Forestal. Les anunciamos que en cinco minuticos estaremos dando inicio a la charla del día de hoy. Gracias de nuevo por estar ahí conectados. Gracias. 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 José de Caldas. Gracias. 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 Como por estar. Siguiente. Siguiente. Bueno, en el día en esta oportunidad en esta charla del semillero promueva por el Semillero de la Universidad Forestal nos acompaña Sebastián Moreno Sebastián Moreno nos va a hacer una charla titulada revelando el secreto de las plantas a través de la fotografía Sebastián Moreno es biólogo botánico de la Universidad en Cali con énfasis en conservación y restauración de ecosistemas actualmente se encuentra asociada a la Fundación Ecotonos con sede en Cali Valle del Cauca sus investigaciones se han centrado en la taxonomía y conservación de las orquídeas colombianas con más de 20 especies descritas especialmente el género Lepantes se destacan Lepantes Vargasí, dedicada al reconocido botánico colombiano William Vargas Lepantes Anchicayae Lepantes Microcalodiction endémicas ambas para la región de Anchicaya Valle del Cauca Lepantes Botibana recientemente descrita endémica de las altas montañas de Guatavita, Cundinamarca Sebastián ha sido parte del comité editorial de Species Orchidacearum iconos colombian 1 donde se describieron especies como Epidendrum melinantum Maxilariela vulcánica o Antogloseum crispum actualmente trabajan diferentes proyectos fotográficos con la familia Melastomataceae y Orchidaceae Sebastián Moreno muchas gracias por hacer parte de este espacio y por aceptar la invitación bienvenido Sebastián muchas gracias por la presentación muchas gracias al semillero por la invitación en especial a a Lucio Eduardo Anaya quien tuvo el gusto de invitarme y de hacerme parte como de estas charlas que ustedes han venido teniendo voy a hablarles un poco entonces de de como ha sido por así decirlo mi paso mi paso en la botánica a través de la fotografía y como y como esta herramienta que es ahorita muy muy necesaria una herramienta muy poderosa ahorita para para mostrarle al mundo muchas cosas para abrir ojos me ayuda a abrirme muchísimas puertas en el en el mundo en el mundo de la biología y sobre todo en el mundo de de la de la botánica entonces voy a contarles un poco de de como fue fue mi historia como empecé fotografiando y como como decidí seguir seguir haciéndolo y seguir mejorando mejorando el proceso entonces para comenzar para comenzar las charlas quisiera hablarle antes de como como ilustrábamos las las plantas antes como 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 se ilustraban las en especial las orquídeas en esta charla voy a hacer bastante énfasis en en las orquídeas que es mi mi grupo de interés pues y es el que más el que soy experto y también vamos pasando por un poco de familias en las que me he ido metiendo poco a poco entonces para ser más 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 directo en estas monografías antes se se ilustraba una especie como ustedes lo pueden ver en la en la foto de la derecha se ilustraba una especie con muy buenos dibujos y tenían un simple formato que era que era una un tipo de introducción al al inicio del del de los icones que es el nombre que que tienen y y solo tenía como una descripción y una imagen poco a poco pues estas estas monografías fueron cogiendo mucho mucha fuerza mucho volumen y estos icones no solo se se hacían en un país sino que se hacían en casi todo casi todo centroamérica hubo hubo esta creación de icones y por ejemplo este este icones que es el el de Eric Hacksater que es es el del género epidendrum son icones que son muy informativos presentan muchas ilustraciones y además de eso nos nos brindan bastante información para 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 poder identificar especies y lo mismo fue fue pasando con 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 las las mismas monografías pero ya en otros formatos en formatos de ilustraciones donde donde se recopilaba bastante información nada de esto nada de esto pues es como para mostrar algo malo porque nosotros lo seguimos usando y es de muy buena información pero es algo muy muy que se queda mucho en el en el rigor científico en que una una persona puede entender un dibujo de esto si está si se ha metido mucho al género o si se ha metido mucho a los géneros ya entonces entonces para una persona como una persona normal no va a ser tan llamativo o no va a ser algo algo como nosotros como que a nosotros los biólogos nos nos interesa entonces es por esto que 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 hay veces muchas muchas veces el interés el interés científico por personas que no están en este mundo empiezan a empieza se empieza a perder y es ahí donde donde podemos tener varios errores en en la ciencia entonces un ejemplo que les que les que les voy a mostrar es es del epidemium macrostachium es un es un epidemium que que se encuentra prácticamente en los páramos de Colombia este epidemium se pertenece al grupo que tiene un grupo especial que se llama el grupo macrostachium y este epidemium se ha confundido mucho durante durante cientos de años por así decirlo en en todo en todo Suramérica donde personas encontraban especies muy similares al 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 tipo de la especie entonces encontrábamos en 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 Colombia epidemium macrostachium y le llamábamos lo mismo lo 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 es las flores son muy similares no se conocía mucho el trabajo anteriormente no se había como 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 acercado ni ni había un detalle preciso del complejo de estas especies porque que pertenecen a un grupo donde prácticamente son muy similares y que solo a través del ojo de un experto se puede dividir. Pero entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, por ejemplo, Eric Hacksater y expertos en México, en el barrio AMO, se han ido encargando de dilucidar este problema y este problema se ha resuelto prácticamente con fotos de personas de todo Suramérica. Entonces, muchas personas empiezan a mandarle fotos para identificar y hemos encontrado ya, y se han encontrado, perdón, con que Piendrum Macroistachium no es solo una especie, sino que viene siendo un complejo de especies, un grupo de especies, por así decirlo, porque ya hay una clave para identificación, son fácilmente diferenciables si se tiene el material disponible. Entonces, gracias, aquí empezamos con uno de los pros de la fotografía y es que gracias a estas fotografías se empezaron a separar especies. Empezamos a entender cómo eran los géneros y empezamos a entender las especies que podrían pertenecer a complejos. Entonces, pasamos de tener un Epiéndrum Macroistachium en una ilustración en donde prácticamente si ustedes ven una especie de este grupo se van a ver iguales a un ojo normal, ya no un ojo científico, sino si ustedes se los muestran a los papás, a un hermano, una hermana, van a ver que para ellos es la misma especie. Pero, ¿qué pasa si les mostramos ya láminas compuestas con fotografías? Entonces, esta es una especie, esta es la misma especie, este Epiéndrum Macroistachium. Esta fue ilustrada de las montañas del Tolima en la parte alta en Roncesvalles. Y como ustedes pueden ver, ustedes pueden detallar todas las características de la especie. Y además de esto, se encontró que la especie es endémica de Colombia, solo se encuentra en Colombia, y que las otras especies que se venían registrando en herbarios, por ejemplo, de Ecuador o de Perú, eran diferentes especies que se podían separar fácilmente si uno tiene estas fotografías. Entonces, ¿qué se busca con el tema de la fotografía? ¿Qué buscamos cuando tomamos una foto? ¿Y cómo lo podemos aplicar al mundo de la botánica? Este es un caso de una especie que también es endémica de Colombia, se llama Odontoglossum crispum, y a la izquierda ustedes ven un ejemplar colectado en Putumayo, en el Valle del Sibundoy, y a la derecha es un ejemplar de la belleza Santander. Como pueden ver, fácilmente podrían decir que son especies diferentes, se ven diferentes colores, se ven diferentes características en los pétalos, en los cépalos, pero gracias a estas mismas fotos es que podemos entender la variación intraspecífica de una especie. Una especie puede tener muchas variaciones, no solo de color, también de formas. Stig Dalson, que es el experto en el grupo, él ha entendido muy bien esto, él no es como el tipo de personas que se encarga como de dividir especies, sino que él ha aprovechado muy bien todas estas características para empezar a agrupar especies dentro de una misma y dejar de separarlas. Entonces, aquí pueden ver en detalle cómo la ilustración fotográfica nos va a ayudar para entender dos especies que se pueden ver diferentes. Entonces, si ven los detalles en el labelo, pues no se ve tan en detalle aquí, tan lejos, pero si ustedes pueden ver, tiene la misma función, tiene la misma forma, las variaciones pueden ocurrir en el color, pero las partes importantes, que son las partes sexuales, las partes que se fijan más, en este tipo de especies, claro está porque en algunas miniaturas no es lo mismo, podemos entender que es la misma especie. Entonces, aquí es donde pueden ver el labelo, si ven los tipos de callos, ven las callosidades arriba, tienen la misma estructura y cumplen, y deberían cumplir la misma función para los mismos polinizadores. Entonces, para pasar desde la historia, son descripciones que empezaron con simples dibujos, que eran en ese tiempo, no había forma de hacerlo, pero se podían detallar algunas características, como las que ustedes pueden ver en el ovario, un ovario con mucha pubescencia, muchos pelos, después pasamos a ilustraciones mucho más detalladas, ilustraciones que nos siguen ayudando y son más ilustrativas para nosotros, pero que siguen siendo para los investigadores y no para que podamos mostrar al mundo sin la fotografía. Y llegamos ya a láminas compuestas en donde pasamos de tener un dibujo de un pétalo, un labelo y una flor cerrada, a tener ya algo más detallado. Y algo de esto es muy importante que se puede rescatar y es que yo sigo como un tipo de filosofía y es que yo creo que a la vista, a la vista nosotros podemos distinguir entre especies o podemos al menos cuestionarnos si son diferentes, pero a través de ilustraciones botánicas de antes no podemos hacernos tantas preguntas, no podemos cuestionarnos. Y es entonces donde podemos empezar a diferenciar las especies. Por ejemplo, este es el género sigmorquis. Son especies que son muy pequeñas, son especies que se dan en los guayabos y son especies que todo el mundo las ve y les pone solo el nombre de una especie que por lo general siempre dicen que son sigmorquis pusila. Este es un género de cuatro especies que con una ilustración que es muy informativa se puede hacer trabajos muy buenos, pero para mostrar a una persona no se puede hacer algo más allá. Gracias a la ilustración podemos ver que las cuatro especies son muy diferentes. Como les digo, simplemente a la vista simple podemos ver que cada especie tiene sus características diferentes. Entonces, si nosotros conocemos al menos cómo se ve viva la especie, podemos entender muchas cosas. Incluso podemos mostrarle a las personas que lo que están viendo no es una especie sino que son muchas. Entonces, por ejemplo, arriba pueden ver el ejemplo de las cuatro flores que les mostraba, que las pueden comparar ahí y abajo pueden ver las características que se detallan en las columnas. Por ejemplo, en este caso son columnas que se le llama que son aladas por la forma como de alas que tienen en los lados y pueden ver cómo varían la forma de las columnas. Fácilmente se puede diferenciar las especies en este tipo de fotografías. ¿Qué podemos también ver de todo este tipo de información que podemos obtener de una foto? ¿Podemos entender cómo se representan unos políneos que los políneos son fundamentales para ciertos grupos de especies dentro de la familia? ¿Cómo se ven las anteras? ¿Podemos registrar el estado de un fruto de una orquídea? Y podemos detallar cómo se puede ver el labelo y la columna que son esenciales en orquídeas para identificar especies. Entonces, un ejemplo de esto es especies orquídeas de A.R. Icones colombianae esta es una propuesta que hemos hecho con el grupo de investigación Schultes es el grupo que nos hemos encargado prácticamente de sacar adelante las orquídeas colombianas. Entonces, este es un ejemplo de empezar a retratar las orquídeas colombianas empezar a mostrar cómo se ven empezar a mostrar cómo las podemos diferenciar las asinetas por ejemplo son un género que se han confundido por las variaciones que se han confundido por los colores pero es por lo que también hemos creado cierto tipo de confusiones por las descripciones por las descripciones que todavía no hemos entendido las especies y sobre todo es porque no hemos tenido el tiempo para ilustrarlas. entonces la propuesta de las especies de orquídeas de dar un mes es empezar a ilustrar la mayor cantidad de orquídeas para que la gente pueda conocer para que estén a la mano ya para que no tengamos descripciones de 1800 o ilustraciones de mediados de 1900 y podamos tener ilustraciones de alta calidad que le permitan a cualquier persona identificar una orquídea en campo una gracias a esto de los especies orquídeas se dieron lo hemos hecho lo hemos hecho a través del jardín botánico Lankister cuando empezamos esto nosotros cada uno de nosotros tenía como cierto tipo de lámina o cierto tipo de información que todavía no sabíamos cómo retratar hasta que empezamos a ver las láminas de los investigadores del Lankister y empezamos a tener contacto incluso contacto con ellos y a partir de esto ya ya se abrieron las posibilidades yo yo empecé a hacer empecé a hacer artísimas láminas todo el tiempo empecé yo no podía dejar de tomar fotos en campo para tener la idea de que estas láminas pudieran ser de acceso libre para todo el mundo entonces ahí fue donde nos unimos el grupo de investigación y el jardín botánico Lankister para empezar a ilustrar las orquídeas y que no quedara solo en un mundo científico por ejemplo al lado izquierdo es una lámina de Sebastián Vieira y es del género Andinia son son flores muy pequeñas demasiado pequeñas que Sebastián no se limita solo por el tamaño hay diferentes formas diferentes trucos para empezar a hacer empezar a hacer estas láminas ya por ejemplo Sebastián utiliza aquí estereoscopio también claro claramente utiliza varias flores para tomar cada parte y además de eso utiliza técnicas como el como el stacking que son técnicas de apilamiento de varias fotos para que tengamos toda la información posible y a la derecha que ya muchos pueden estar relacionados son flores de estelis son es una especie de estelis perdón que también se caracteriza por ser muy pequeña ya entonces gracias a esta propuesta de la especie de sorquedad de arom y de tener toda esta posibilidad de mostrar he venido desarrollando muchísimas láminas prácticamente yo no puedo salir a campo sin la cámara y sin un flash y sin una regla que es lo que se necesita para hacer estas láminas a partir de la primera lámina que incluso fue me la corrigió Adam Carremas del jardín empecé de ahí en adelante a toda especie que colectaba era como mi bitácora de campo yo para serles sincero mi bitácora se ha ido disminuyendo un poco porque pues el trabajo de campo de 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 escribir y de escribir la especie la he cambiado por 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 la fotografía de cada una de las especies porque me demoró pues un poco más de tiempo así como algunos botánicos llegan de campo tipo 4 de la tarde 5 de la tarde y pueden durar hasta la 1 de la mañana montando sus especímenes y y colectando todo el tipo de información lo mismo pasa con orquídeas y no solo con orquídeas lo mismo pasa con 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 todas las plantas a las que se les puede hacer lo mismo además de esto que 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 podemos ver o que podemos detallar con con la fotografía con la fotografía podemos empezar a a detallar procesos de polinización procesos que son muy difíciles por ejemplo para la familia son 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 extremadamente duros uno estar pendientes de 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 lo que pueda pasar en 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 la polinización de las orquídeas pero con con las con las fotos incluso podemos identificar a los a los polinizadores podemos identificar si es un polinizador o un visitante floral por ejemplo la foto de 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 la izquierda es un es un polinizador se 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 detalló completamente y a la derecha solo tenemos un visitante floral yo estuve esperando a ver si si había más interacción pero pero esta mosquita simplemente se fue entonces además de esto podemos brindar información a personas que lo estén utilizando por ejemplo toda esta información se ha se ha compartido a las personas que 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 siguen trabajando en en el tema de de polinización en el tema de 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 la evolución de los flores de las flores de las de las especies y y cómo ha sido su radiación entonces como 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 me presentaban yo me especializo mucho más en el género lepante es un género que es muy muy pequeño esta flor que ustedes ven ahí pues es es una foto de sigue siendo una foto de Sebastián Vieira y es una foto que que ustedes solo van a ver en en este estilo pues así macro acá porque si ustedes tienen una especie de de lepantes en sus manos ustedes solo ven algo muy muy pequeño pues flores que pueden estar entre entre los dos milímetros máximo cinco a seis milímetros y es muy difícil diferenciar especies así pero con la fotografía podemos empezar a cuestionarnos incluso podemos empezar a diferenciar entonces tenemos posibilidades de ir mostrando cómo las especies son tan diferentes cómo podemos ir preguntándonos si es una especie nueva si pertenece a un complejo de especies y si comparten otras características con otros grupos y todo esto se puede conseguir gracias a a la a la fotografía por ejemplo mi primer alepantes fue en en la pía me acuerdo mucho que la compartí en facebook para ver quién quién la podría identificar y simplemente no no se podía identificar no me dijeron que no que que era lepantes es algo es algo que a mí a mí me me duele bastante porque yo yo no soporto la idea de no conocer el nombre de una especie si si tenemos tanta tanta información para 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 detallar entonces en los herbarios cuando ustedes van a van a van a ver especies de elefantes todas son las mismas todas es la misma la misma plantica porque pueden pertenecer a los mismos grupos y sin una flor detallada ustedes no pueden saber nada nosotros hemos trabajado hemos estado trabajando con 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 esteban y los demás investigadores del grupo en 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 un formato en donde en donde los herbarios podamos empezar a a a pegar estas fotografías lo podemos pegar en la misma lámina o podemos hacer un voucher de de las láminas de las especies para que nos quede mucho más difícil o les quede mucho más difícil a los mucho más fácil perdón a los investigadores empezar a identificar las especies podemos empezar a a detallar complejos de especies que que se pueden haber confundido durante muchísimos años y sólo lo estoy seguro que sólo lo podemos hacer entendiendo las especies viéndola viéndola de la forma real en la izquierda es una especie que que describimos junto con Sebastián Vieira y Nicolás Gutiérrez de la belleza Santander la la que ustedes ven como la es lepantes agatarum que se confundió muchos años se confundió muchos años con con la especie C y la especie E que ustedes ven ahí esas tres especies que ustedes ven ahí fueron fueron confundidas por investigadores durante muchos años hasta que se empezaron los trabajos de ilustrar las especies de tomar fotos de ir a campo y y ver estas especies como 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 se detallaban entonces al ver los detalles de cada una de las especies empezamos a dilucidar estos complejos y a la derecha es también un complejo de especies del género especlinia que 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 fue fue ilustrado por por Diego Garín del jardín botánico Lánquez son estas estas estos ejemplos de fotografía que nos que nos han empezado a ayudar a entender mucho más la familia entonces para cambiar un poco un poco de tema últimamente con el tema de la fotografía yo me he preguntado si si esto mismo ocurría para todas las familias o si o si orquídeas se ha de siendo tan tan grande y algunas especies tan pequeñas era más complicado para los investigadores tener información y por eso habría que brindar cada vez más pues hace 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 poco en el en el en el congreso de botánica en Caquetá nos encontramos con Humberto Mendoza de Melastomatase él fue uno de nuestros cursos de creación de láminas de este tipo de estilo del tipo Lánquester y además de esto él nos preguntó él nos preguntó que si esto se podía aplicar para otras familias si si esto si esto podía ayudar a entender mejor las especies y yo le decía que en la fotografía no había ninguna limitante así como se pueden hacer fotos ahorita con un celular ya de gama media muy buenas yo creo que se podría hacer entonces cuando empecé a hacer mi primera lámina con con Humberto en campo intenté identificar la especie pero pero me encontré que era lo mismo que pasaba y es lo mismo que pasa con con la información botánica en general y es que la información disponible no no es no es muy buena por ejemplo esto es un trabajo de Burdak de de flora de Ecuador y tenemos tenemos en este trabajo descripciones muy detalladas algunas ilustraciones pero no no ilustraciones completas por ejemplo aquí tenemos dos ilustraciones de Miconia que que para ser sincero o sea para para uno diferenciar Miconia en en campo es 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 fácilmente es es muy fácil hacerlo si uno si uno tiene fotografía de las especies pero a la hora de hacerlo en desde una desde un ejemplar de de del barrio es difícil si uno no entiende el grupo si uno no entiende el género ya entonces todo esto se puede empezar a a a a mejorar a través de la fotografía entonces este fue mi ejemplo cuando empecé a buscar la la meridiana que encontramos con Humberto que que la identificó como drakei yo sencillamente no pude porque no no estoy involucrado casi en con la familia apenas ahorita me vengo a entender muchas estructuras y muchas y muchas cosas de 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 las melastomatas entonces en flora de burda no hay ni siquiera una ilustración solamente está estas descripciones y como pueden ver en el texto abajo hay una subespecies que es la drakei y la subespecie chontalensis pero solo mencionan unas pequeñas características para diferenciarlas ya que es muy difícil también tenemos colectas de herbario pero pero con una colecta de herbario que tenemos para una persona que no es experta en el tema sigue siendo mucho más difícil cosa que cambiaría si al menos podemos entender la especies si podemos ver una foto de la especie si podemos ver en una de esas láminas de herbario unas tres foticos pegadas arriba o incluso tener una lámina y entonces es con esto que yo empecé a preguntarme por qué no empezamos a dar más información a las personas sobre cómo se ven la especie entonces decidimos hacer la lámina de la meridania una lámina muy ilustrativa yo al principio no sabía cómo ilustrarla o sea no sabía cuáles eran las partes importantes pero Humberto me guió como en todo el proceso él me dijo qué cortes hacer qué tener en cuenta aunque aunque conversando con Eduardo del semillero me hizo caer en cuenta en otras características que de pronto no las tuvimos en cuenta pero entonces aquí fue algo más complicado y algo muy chévere para mí porque me dijo que no podíamos hacer solo una lámina sino que podíamos hacer dos una ya de las estructuras de la planta a diferencia de la familia orquídeace las características de las plantas en melastomatase son muy variadas son muchas perdón entonces hay tenemos márgenes diferentes tenemos venación diferente tenemos pesiolos alargados pesiolos engrosados y además de eso podemos comprender cómo es cómo es la formación de una hoja nueva que es característica que es fundamental también para la descripción de especies entonces podemos ver cortes longitudinales de los botones florales podemos entender cómo se ven los estambres cómo son en realidad sin tener que imaginárnoslo solo con las descripciones las descripciones por ejemplo hablaban hablaban del indumento que se podía ver como ustedes pueden ver en los pétalos es como un indumento arenoso pero es muy diferente empezar a ver estas descripciones y empezar a sentirlas cuando uno toma una foto por ejemplo algo que pudimos detallar con Humberto en la figura B que es la del estambre es el estambre un estambre que se puede ver como costado como con costillas se puede ver muy fácil el ovario incluso se puede usar esta ilustración como base para empezar a mostrar la especie en Colombia entonces aquí se pueden ver las características pueden ver miren la textura que se ve en el botón la textura que se ve en los pesiolos y cómo empieza en las hojas entonces todas estas características se pueden ver muy fácil a través de una fotografía y estoy seguro que no solo con una cámara que sea profesional o una semiprofesional ahorita las cámaras a una gama media y como les decía un celular se puede hacer todo este tipo de láminas entonces empezamos empezamos con Humberto y esto se empezó a replicar o sea me fui metiendo un poco a poco ahora con melastomatase es es algo muy duro porque yo creí que ya que me iba a quedar con orquídeas y no más pero a mí no me gusta el hecho de que no podamos conocer las especies y no las podamos entender muy bien siendo tan fáciles de ilustrar como por ejemplo una blaquea que es de flores tan grandes entonces yo me puse a la tarea incluso me pues me dije mentalmente que que había que sacar esto adelante ya que podríamos empezar a ilustrar no sé cómo hacerlo no sabía cómo hacerlo y podía empezar a ilustrar al menos las partes al menos las especies de esta familia sin aún conocerlas ya ahorita con un estudiante de la Universidad del Quindigo Cristóbal Betancourt hemos estado en campo trabajando en ellas incluso Cristóbal viendo todo el trabajo que hemos estado haciendo con las láminas prácticamente se enamoró de la familia y ahorita piensa hacer su tesis de grado con la familia incluso yo le propuse que usara todo el tipo de información necesaria para que para que siguiéramos haciendo lo mismo para que empezáramos a ilustrar las especies entonces pueden ver como se veía en la de la meridiana se pueden ver el tipo de venación que hay en los pétalos se puede ver la disposición de los estambres la posición del pistilo y el estilo los ovarios el ipantio muy bien disectado y podemos empezar a detallar que las descripciones pueden empezar a cuadrar mucho más fácil que empezar a hacerlo desde una lámina de herbario por ejemplo esta fue una de mis primeras fotos de melastomatas esto fue en río blanco en manizales esta fue de merianía tomentosa también había otro problema con otra especie no me acuerdo en este momento el nombre pero Humberto me dijo que con la foto se podía detallar perfectamente como diferenciar las especies ya y que gracias a una simple foto ya se podía conocer cómo se veía bien la especie también se puede aplicar para géneros como miconia como los dibujos que ustedes veían al principio no solo tener un dibujo de la planta con las partes disectadas sino empezar a conocer cómo se ve la flor en realidad muchos de los dibujos que yo he visto en melastomatase que son muy buenos pero por ejemplo hace falta un dibujo de la flor completa nosotros lo primero que vemos en estas especies es la flor a menos de que ya se herboricen ahí nos toca hacer un proceso mucho más detallado y minucioso para identificar especies que estoy seguro que muchas veces esto lo puede hacer solo el experto en la familia entonces tenemos diferentes variaciones diferentes márgenes en esta miconia me corregirán si no es del género miconia algo muy chévere que quisimos ver con Cristóbal fue fue que era muy pegajoso todas las partes de la miconia eran demasiado pegajoso y yo le dije que con una buena foto macro podíamos ver por qué y ahorita les voy a mostrar cómo se veía entonces aquí está el trabajo de Humberto y Ramírez que es un trabajo muy bueno un trabajo muy ilustrativo muy bueno pero pero que podemos que podemos mejorar podemos mejorar durante todos estos años para que no no solo se queden los investigadores que trabajan con la familia sino que lo podamos mostrar al mundo ya y al mundo me refiero a personas que no están involucradas en la ciencia netamente ya entonces aquí esta es una muestra de la figura me perdonarán la como se ve pixelada pero pues es lo lo más detallado que pude del libro de melastomatase de colombia entonces tenemos diferentes formas diferentes tamaños no podemos ver variaciones de colores pero podemos entender los estambres en los diferentes géneros cosa que ahorita podríamos mejorar como lo ven en la figura por ejemplo creo que a partir de B, C y D hacen parte estambres de miconia diferentes especies de miconia que podríamos diferenciar fácilmente cada una de estas tres especies de miconia son diferentes se pueden diferenciar con los estambres muy bien y uno va a recordar este tipo de imágenes uno va a recordar los colores uno va a recordar las formas si la imagen es muy ilustrativa si hay colores entonces pueden ver también el primer estambre que es el A yo no tenía idea por ejemplo que había diferentes tipos de estambres creo que para monoketum y artrostrema si no estoy mal creo que esta es de artrostrema no recuerdo la especie creo que incluso no la hemos identificado se pueden ver estos dos tipos de estambres yo no sabía de eso lo pude averiguar y pude meterme en esta familia y ahora entender algo más de los estambres con esta imagen también podemos entender los márgenes tenemos los márgenes que nos brinda Humberto y Bernardo en el libro pero márgenes que podemos ya empezar a detallar y márgenes que podemos empezar a ver cómo son en realidad cómo se ven entonces con las fotos detalladas podemos incluir todo esto en la información de una lámina como lo vieron que lo dicen las demás podemos ver que los márgenes ciliados los márgenes pubescentes son diferentes no todos son iguales ya y que además de eso podemos retratar nuevamente en las descripciones y esto es lo que lo que les decía de esa miconia pegajosa no sabíamos por qué hasta que tomamos una buena foto macro esto fue con un 105 milímetros y una lupita que permite el aumento de ese lente y tomamos la foto y encontramos unas secreciones estas secreciones eran las que hacían sentir eso pegajoso no sé si de pronto aquí después de la charla de pronto alguien conozca esto de las secreciones qué tipo de secreciones y de pronto si hay alguna funcionalidad a través de esto porque todas estas secreciones en toda la planta incluso en la flor como les mostré ahorita toda la planta estaba llena todas las venas incluso las venas pequeñas de las de las hojas como pueden ver tenían estos estos estas secreciones entonces pueden pueden empezar a detallar mucho mejor y entender mucho mejor complejos de especies géneros familias por ejemplo yo no conocía casi cosas de esta familia no sabía que era que tenía tantas características por entender entonces a través de la fotografía ustedes pueden empezar a detallar muchas muchas cosas nuevas y y se los aseguro que se empiezan a a engomar a enamorar de de la familia así fue que me pasó a mí con con la familia de orquídeas yo creo que empezó con con las fotos yo no podía entender que no se podía identificar con una simple foto y después que empecé a tomar muchas y muchas fotos se me fueron abriendo caminos ya y esos caminos todos todos se abrieron gracias a la posibilidad de empezar a mostrarles fotos ya entonces esto es es una pregunta por qué no icones melastomatase de colombia por qué no por qué no hacerlo por qué no no empezar a ilustrar nuestras especies colombianas no solo obviamente pongo melastomatase por los ejemplos que ya les he mostrado pero por qué no hacerlo con otras familias que que hay dificultad para 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 entender entender las especies ya entonces esto es una 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 pequeña propuesta de pronto de pronto van a haber algo en los en los siguientes meses de pronto podemos madurar la idea y de pronto podemos empezar a ilustrar las especies de melastomatase para que las personas que están empezando por ejemplo los semilleros de investigación uno como estudiante uno 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 siente mucha impotencia cuando uno no puede identificar una especie uno o uno la tiene que dejar en en SP eso para un taxónomo es es algo horrible yo yo no podía con eso y uno no hasta hasta tiene pesadillas con eso hasta que le eso mágicamente se le aparece en en la mente en los sueños y uno logra logra hacerlo pero ¿por qué no facilitar este 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 trabajo a los a los investigadores de las próximas generaciones entonces ya podemos hacer esto con varias familias esto lo he hecho con con pocas familias no 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 muchas como le contaba a los otros miembros del grupo me gustaría hacerlo para las familias más más grandes y como más aquí en los Andes pero pero no 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 me ha quedado el tiempo no me ha quedado el tiempo de hacerlo porque porque es de mucho es de mucho trabajo y la verdad no quiero empezar después a meterme que que pase lo mismo con Vignoniase y después ya me empiece a gustar Vignoniase o que me pase con Laura si me empiece a gustar ya ya el tiempo se me acabaría me encantaría hacerlo pero yo sé que se podría limitar y sé que personas lo podrían hacer otras personas lo podrían hacer fácilmente por ejemplo miren esta en esta foto yo no tenía ni idea cómo era cómo era la flor de un tecoma nunca había solamente lo veía en los jardines o lo veía en el campo pero nunca me paraba de tallarlo nunca había una flor hasta que un día pues consecuencias de esta pandemia decidimos bajar eso fue con 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 Astrid mi esposa decidimos bajar bajar a hacer la lámina del tecoma stand y no teníamos no teníamos nada que hacer prácticamente era eso el principio el inicio y cuando empezamos a ver todo lo que tenía todas las características que tenía un estambre miren el el estambre tan detallado miren todas las características que se pueden ver a partir de una de una flor ya y y también se puede aplicar para muchas familias esto esto lo está haciendo un amigo de Costa Rica Marco Sedeño Marco Sedeño trabaja con el género monstera y algo muy interesante de Marco es que Marco como yo hacemos las láminas en campo todas las láminas que ustedes ven son hechas en campo bueno menos la del tecoma son 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 hechas en campo hemos estado ahí donde ustedes ven esas flores han tenido un proceso tedioso algunas veces de de Photoshop quitándoles el fondo porque no nos limitamos lo bueno del tema de la fotografía es que uno uno se vuelve muy creativo ya es uno se vuelve muy creativo para quitar los fondos para para empezar a ver cómo se pueden salvar las partes entonces Marco hace lo mismo Marco por ejemplo estas fotos de la primera monstera que ven alguien está sujetando esa 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 mata y está el fondo verde con puro con puro ruido como le dicen los fotógrafos y simplemente empezar a quitar el fondo y empezar a detallar y lo más interesante es que las partes por ejemplo c d f y h que son de frutos eh 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 anteras estambres todas las partes que son que son macro él las hace con un celular con Huawei eh las 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 partes macro las hace con un Huawei que tiene una función macro muy buena ya entonces se puede hacer con con celulares se puede hacer de forma muy fácil y y como conversamos antes de de la charla con con Diego del herbario de la universidad distrital ¿por qué no empezar a poner eh información como estas láminas en los herbarios? eh ¿por qué no 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 ponerlas eh electrónicamente o por qué no 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 incluir al menos una una simple foto de las que podamos tomar ahorita una una foto de celular se puede se puede imprimir a muy alta calidad ya ya los celulares toman fotos de de 12 megapíxeles para arriba incluso ahorita unos de 48 megapíxeles entonces eh no hay excusas no hay excusas ahorita para hacerlo y y como les digo de de todo esto siempre siempre va 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 a importar es es que todo esto se comparta con la gente ya que las láminas de herbario no queden para para los que conocen que es un herbario entonces tenemos tenemos mucho mucho por hacer tenemos que mostrar esto al mundo que que vean las 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 familias que tenemos y que no crean que es que es una sola especie ya todos estos niños estas personas que estoy mostrando son personas que siempre buscan a uno en campo a que uno les muestre cómo se ve la planta el señor de la de la izquierda se pudo dar cuenta que una orquídea que estaba que que las orquídeas que tenían en la finca no era solo la misma él creía que era todo lo mismo que que todo se veía igual y es porque no no en este mundo en ese mundo en el que él se encuentra no 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 hay no hay posibilidad de ver de ver la información que que nosotros por así decirlo los científicos hay veces nos nos guardamos entonces al pues al final de todo esto quiero quiero como decirles que que para mí la fotografía fue ha sido una experiencia muy enriquecedora gracias a a las primeras fotos me he podido llegar a expertos para los los jóvenes que están empezando en el mundo de la botánica y pues no solo en botánica sino en todo pueden llegar a a muchas a tocar muchas puertas a conocer muchas personas yo prácticamente conocía a las personas con las que estoy trabajando fuertemente por ejemplo estas personas del jardín botánico lankester yo no no fuera uno por así decirlo de mis de mis de mis sueños conocerlos porque yo solo veía muy buenos trabajos pero nunca me iba trabajando con ellos ya y todo esto fue gracias a que he sido muy constante con con las especies ilustrándolas y además de eso he empezado a aprender a escribir lo más importante de todo esto es que uno también empieza a aprender a escribir las especies porque uno uno no puede escribir cosas mucho más fáciles si tiene si tiene buenas fotos y por último decirles que que podemos que podemos seguir trabajando en la flora colombiana ilustrada estas nuevas exploraciones por ejemplo de bio nos han mostrado eso podemos empezar a mostrar al mundo cómo es cómo es la flora colombiana ilustrada y que no solo nos quedemos en 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 los materiales que tengamos de herbario que yo sé que es de mucha información yo no no lo desacredito pero pero muchas veces se queda para los botánicos muchas gracias muchas gracias al semillero no sé si tiene algunas preguntas bueno Sebastián hermano a nombre del semillero biodiversidad forestal a nombre de la universidad distrital hermano nada más que agradecerle realmente nos tuviste absolutamente ensimismados en tu presentación esas imágenes son fabulosas básicamente podemos observar el detalle y la complejidad de nuestra biodiversidad a través de esas hermosas fotografías yo creo que y hablo a nombre de todas las personas a las cuales les agradezco pues haber estado ahí conectadas nos dejaste absolutamente anonados a todos y pues vuelvo y te reitero mis felicitaciones hermano espero que esta presentación que tú nos hiciste sea un factor motivacional para que mucha gente comience a procurar esos niveles de detalle en la ilustración esos niveles de detalle en la fotografía y poder documentar de una mejor forma nuestra biodiversidad damos paso entonces Sebastián hermano hay algunas preguntas en youtube hermano nos gustaría que nos ayudaras con eso y nuevamente reiterarte pues el agradecimiento hermano por tu deferencia y podernos acompañar aquí en este espacio no muchas gracias a ustedes William un placer para mí muy bacano hermano muy bacano gracias adelante Diego quien va a las preguntas por favor buenas tardes a todos daré paso a la lectura de las preguntas aquí en el chat en youtube entonces bueno primero Brandon Cruz nos pregunta cuál considera que serían las principales desventajas de la fotografía de flores hay algún herbario que tenga ese tipo de fotografías dentro de su colección sí algo que que no que no les mencioné algo de de las desventajas como de este tipo de fotografía tan detallado es es la calidad de los equipos pues un equipo de esto para un estudiante es es muy costoso si no están en un proyecto o si no tienen la financiación conseguir un lente macro una buena cámara o o o los instrumentos que se pueden empezar a añadir a este tipo por ejemplo las lupas o los estéreos ya es algo es algo muy difícil y ese ha sido ha sido la cuestión yo yo empecé así yo empecé con una cámara de estas fiesteras y y cada vez me empezaba a costar más pues porque no no le podía sacar provecho ya pero pero como como les digo la la limitante pues está en 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 la engomada que uno se puede pegar con esto entonces yo empecé con eso pero a los años eso tocó ahorrar muchísimo me tocó muchos sacrificios pues para ir empezando a a tener el equipo que tengo ahora que no es no es algo de meses es algo de muchos años el equipo que tengo lo he ido construyendo ya ya hace 10 años y y uno cada vez le va metiendo más cosas ya en los herbarios en los herbarios nosotros hemos hemos estado incluyendo este tipo de información recientemente por ejemplo Esteban Domínguez en la Universidad de Antioquia en los herbarios creo que en el HUA ha estado todas las colectas que él pone todas las colectas en orquídeas tienen su foto o varias fotos él él es muy detallado con esa información porque él él comparte lo mismo que nosotros para un investigador de orquídeas si hay una foto el trabajo se facilita muy mucho pues si no si no hay esto tocaría empezar a rehidratar flores la rehidratada de flores muchas veces no queda bien uno no no puede decir bien y no y no se podría hacer el trabajo bien acá en el herbario de 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 Popayán en el Caup también hay unas hay unas hay unos ejemplares con fotos eso fue algo que me impresionó yo no me lo esperaba por ejemplo algunos incluso algunos algunos ejemplares de elefantes entonces para mí fue fue muy bueno eso porque me ahorró mucho trabajo y y no sé no sé nosotros en los otros herbarios no sé si de pronto en el Tolima que también esté Milton Rincón ya se esté implementando esto pero pero de los que te menciono ya ya mucha gente empezaba a hacer eso ahorita también como lo dije al final con lo de las láminas de Monstera con con los celulares de ahorita se pueden hacer estas láminas nosotros en el curso que tuvimos que hicimos en el en el congreso hicimos una lámina con puros celulares porque queríamos que fuera algo más dinámico y que las personas entendieran que se puede hacer una foto una foto de celular con flash a 48 megapíxeles a 16 megapíxeles es es de suficiente calidad y quedan láminas muy buenas y ya he visto varias personas que usan los celulares ya es solo solo dedicación es solo dedicación y que yo sé que si que si les gusta van a ser lo imposible por por adquirir más equipos listo muchas gracias por aquí Dayana nos pregunta buenas tardes en qué sentido el uso de la fotografía podría fortalecer la ilustración botánica o si por el contrario podría sustituir esta disciplina muy buena pregunta porque es lo que yo lo que yo hago ahorita yo yo no la sustituyo porque yo tengo como un pensamiento y es que un estudiante le queda mucho más fácil una ilustración hacer una lámina por 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 el los materiales que tenga ya por la financiación siempre partimos de que un estudiante no no tiene dinero no tiene plata entonces es muy difícil conseguir una cámara pero no es no es difícil conseguir un lápiz y un y un estereoscopio o o hacer una o una foto de un celular ya entonces es es mucho más fácil dibujar y y empezar a hacerlo puedes empezar a escribir por ejemplo una especie nueva con con un lápiz y un papel ya pero es muy difícil llegar a hacer este tipo de láminas si uno no no tiene el equipo y sobre todo la dedicación ya entonces lo que yo hago es que para las especies nuevas por ejemplo el ejemplo de esto es con Mark Wilson que es experto en pleurotalis hemos estado trabajando en especies nuevas y él también él es muy afina a que a que tiene que haber ilustración científica porque porque para mí es es mucho más fácil comparar un dibujo con una foto entonces si podemos tener un dibujo de un labelo a lápiz lo podemos comparar con con el con el labelo que se que se ilustró hace 100 años hace 20 años en el tiempo que sea ya por ejemplo Luber 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 todas las ilustraciones de Luber que es el experto en pleurotalidine son son a lápiz entonces entonces a uno le queda mucho más fácil poder comparar estas dos las partes si uno si uno tiene los dibujos ya en muchos casos se ha sustituido en muchos casos la fotografía poco a poco ha empezado a sustituir las ilustraciones botánicas y eso y yo creería que depende de del investigador y del experto por ejemplo en esta meridiana que le mostré Humberto ya tenía el dibujo de la meridiana y me dijo que que podía sustituir toda la la ilustración porque porque se veían todos los detalles y todas las características no había un solo detalle que se pudiera hacer con 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 la ilustración lo mismo pasa con Eric Hacksatter en en los Icones de de México de Epidendrome él empezó a sustituir dibujos por láminas ya porque el la una lámina es muy informativa pero también él sigue usando dibujos cuando cuando las personas no tienen la posibilidad de hacer las fotos entonces yo les digo que que eso depende del investigador y que y que por mí por mí es que hicieran un trabajo muy completo donde se pudiera hacer también una ilustración botánica ya también depende del tiempo y también depende de la financiación de la persona eso es muy cierto pero para que quede un trabajo muy detallado de buena calidad siempre es mejor las las dos cosas listo por aquí nos hacen llegar otra pregunta David Puentes Rondón nos pregunta algunas personas pasamos mucho tiempo en campo haciendo observaciones y búsquedas de individuos de diferentes géneros en familia orquidase sin contar con una formación técnica amplia o más bien sin tener acceso a un colectivo grupo de estudio seminario etcétera para conocer los procederes técnicos que permitan aportar a la ciencia cuál sería tu recomendación para poder hacer una gestión bien elaborada teniendo en cuenta que en mi caso desconozco varios aspectos técnicos para realizar de manera óptima procesos como la elaboración de láminas y un estudio más profundo de lo que se encuentra en campo claro eso es de las limitantes que yo les que yo les comentaba sobre sobre el tipo de información que que se está que podemos empezar a a sacar del mundo científico por ejemplo personas como él no no saben dónde buscar esa es la problemática de toda persona ¿no? dónde empezar o cómo empezar así así yo empecé cómo 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 me aprendo todos los nombres de todas estas orquídeas o cómo cómo hago pues entonces yo digo que que la solución más sencilla a eso sin sin tener conocimientos básicos es es aprovechando todo este tipo de reuniones aprovechando las redes sociales por ejemplo ahorita a partir de todo esto nos puedes nos puedes contactar eso ya es es muy un muy muy buen inicio porque si los expertos o o o las expertas que están en 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 las redes sociales son están disponibles para ayudar a la gente eso ayuda mucho a que a que la persona se sienta segura de que está aprendiendo ¿ya? entonces lo que yo te digo es que es que nos empiezas a preguntar si no tienes el conocimiento sobre sobre las partes sobre la historia de de las orquídeas o de los o de las o de las otras familias y y que empeces a ser curioso o sea lo más importante cuando uno toma fotos es es a que le toma foto uno ¿ya? por ejemplo así me pasó con con la con la meridiana pero entonces lo mejor de eso es tomarle foto a todo a tomarle a las fotos a las partes que uno vea que son extrañas por ejemplo a toda la planta intentar tomarle foto a lo que uno más pueda para que uno cuando le pregunte a un experto o cuando le pregunte a una persona que sepa el tema le pueda quedar mucho más fácil incluso si eso es lo que yo decía si uno toma muy buenas fotos el mismo experto se va a empezar a interesar por esta persona ¿ya? así fue que un ejemplo de eso fue que conocí a una persona en Huasca con la que es Freddy Alexander con él describimos la lepante botivana él me empezó a enviar muy buenas fotos de las especies fotos muy raras y yo me empecé a interesar empecé a enseñarle cosas y pienso que es la única forma la única forma ahorita hoy en día es aprovechando las redes sociales entonces cualquier pregunta que tengas me la puedes hacer por Facebook o mediante aquí el semillero o me dejas tu contacto y lo mejor de eso es empezar a guiar a las personas que no están metidas en el mundo científico pero yo sé que de pronto tienen esa pasión en el mundo de las horquillas hay muchísima pasión hay muchísimos egos también y por ejemplo hay una lucha muy fuerte entre biólogos y cultivadores donde cultivadores no le quieren parar bolas a las especies o a la taxonomía porque ya han tenido experiencia con biólogos que no hay química porque no hay como un puente no hay un puente para que uno pueda aprender de ellos y ellos de nosotros entonces cualquier duda cualquier cosa que quieras aprender yo estoy en facebook en la mayoría de las redes sociales y hasta por whatsapp si se puede dejar mi celular y yo estoy dispuesto a colaborar listo damos paso a la siguiente pregunta Gustavo Miranda pregunta en Bolivia el doctor nos enseñó a trabajar en vivero pero como es el trabajo con otras familias en campo me refiero a como controlas el fondo la luz la luz que equipo ocupas para hacerlo en el monte claro Adam en el jardín botánico pues tiene la ventaja de que ellos tienen un vivero grandísimo y además de eso tienen salones especializados para tomar fotos tienen deshumizadores para controlar la humedad y tienen muchas cosas que pueden controlar mucho más fácil pueden tener fotos con la misma calidad de luz con la misma cantidad entonces las fotos van a quedar mucho mejores y además van a quedar como de un mismo formato el problema es que las cosas no funcionan así muchas veces yo soy de esas personas yo no yo no yo no tengo la posibilidad de llevarme las plantas a cultivar y esperar a que florezcan de nuevo yo soy muy mal cultivador por ejemplo entonces la única opción que me toca a mí es colectar la planta llevarla con mucho cuidado sin que se dañe ni una sola flor y empezar a hacer las láminas en campo lo malo lo malo de esto es que la calidad la cantidad de luz o o el tipo de luz que se le va a agregar a las especies o a las láminas que uno está haciendo no siempre va a ser la misma y es lo que uno quisiera lo que uno quisiera es que es que siempre fuera siempre fuera como como lo mismo pero pero la las cosas en el en el mundo real no no funcionan así ya no no funcionan como como si uno estuviera en un vivero entonces lo que yo hago es que colecto la planta el primer paso es que yo colecto la planta me la llevo así este en una camioneta toda pero yo yo protejo las flores incluso guardo algunas flores en frascos por si me llegan a dañar porque ya ha pasado o algunas se queman por ejemplo con melastomatase me di cuenta que es mucho más difícil que con orquídeas con Cristóbal de la universidad del Quindío hemos colectado plantas hemos cortado las ranitas y decimos que no la hacemos cuando lleguemos al sitio pero cuando llegamos al sitio las melastomatase empiezan a deshidratar muy fácil las hojas se empiezan a caer y las flores se empiezan a quemar se empiezan a quemar totalmente se empiezan a secar y se ve como un quemado y lo mismo pasa con los estambres entonces la única opción para hacer eso es ver la planta y sacar el tiempo el tiempo posible tomar las fotos ahí en campo y coger cualquier fondo negro yo yo no tengo ninguna tela o debería pues pero siempre uno que va a campo uno no va como con este fin de de que sea perfecto entonces yo agarro siempre como la primera camiseta negra que tengo y para las partes pequeñas por ejemplo de las flores uso el el celular el celular el mejor fondo negro que pueda haber si uno dispara el flash como como perpendicularmente al celular el flash no se va a reflejar si uno se empieza a mover hacia abajo o hacia arriba el flash empieza a reflejar pero si no queda un fondo perfecto para para hacer las partes en algunos casos uso uso bisturí estos cuchillitos chiquiticos para para las partes pero si no lo hago todo lo hago lo hago con la mano si no si no lo tengo ahí si no lo tengo ahí porque ha pasado muchas veces que yo no voy yo no voy con 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 el objetivo de hacer láminas pero pero siempre resulto haciéndolas porque uno no sabe lo que se va a encontrar en el campo uno no sabe si es una especie nueva entonces siempre llevar un kit yo siempre llevo una cartucherita donde llevo el kit de disección llevo unas pinzas entomológicas para para coger los polines los polines que quedan ahí y utilizo una cámara una una Nikon con un lente macro un 105 milímetros y una lupa que se llama Raynox DSR 250 si quieren ahorita ahorita también puedo puedo pasarles como el el dato de todos estos equipos o en el semillero de pronto lo comparten en el canal pero prácticamente es eso es así es como lo hago yo me encantaría poder hacerlo en vivero pero pero los biólogos no 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 siempre tienen las cosas tan 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 manejadas como como en el campo bueno Manuel Roncal nos pregunta cuál es el equipo de materiales que llevas a campo y además el programa editor que usas pues ya les dije todo el equipo no sé no sé si de pronto falte algo pero si algo me falta es llevo llevo bisturí pinzas entomológicas la cámara con el lente macro también llevo otro lente que por lo general para otras personas es el básico 18-55 para las fotos de de las plantas que más llevo una camiseta negra o cualquier cualquier cosa negra que ustedes puedan usar por ejemplo cuando cuando no tengo un fondo negro simplemente uso el flash ah tengo un flash externo con un difusor un difusor básico puede servir que el flash no quede tan directo y y lo lo que hago es que pongo a una persona que que me sostenga la planta si es muy grande que me la sostenga como hacia hacia como le decir se dice como hacia el infinito pues para que quede con el flash el fondo completamente negro que no haya como como cosas de colores ni cosas atrás sino que con el flash si uno apunta como al cielo o a un o a una zona que no esté muy muy llena de colores va a quedar no negro completamente pero sí completamente yo trabajo con dos dos programas primero edito las fotos en Lightroom y y después las termino de editar en Photoshop entonces hago primero una primera editada en Lightroom donde el programa me permite muy fácil editar varias fotos a la vez y ya cuando tengo la primera tanda paso todo eso a Photoshop empiezo a quitar el fondo detallado pues pongo todo en fondo negro y arreglo algunas otras cosas se pueden arreglar colores lo que preguntaban ahorita de la luz lo malo de esto es que toca arreglar los colores por la luz ya pero entonces uno puede calibrar todo eso uno puede calibrar los colores puede calibrar la exposición y es por eso tan importante los programas en la creación de las láminas entonces ya con una vez en esto en Photoshop empiezo a montar parte por parte y y lo voy haciendo nosotros tenemos pensado hacer nosotros ya hicimos un curso de elaboración de láminas incluso una propuesta era era con William de pronto empezar a quien quien sabe a trabajar una propuesta con la universidad pero también entre nosotros entre los investigadores del grupo de investigación y la fundación Ecotonos hemos estado trabajando para montar un curso virtual que pueda que pueda servirle a las personas pues porque porque lo que nosotros queremos es que esto de las láminas de la fotografía básica se pueda se pueda difundir fácilmente bueno tenemos muchos comentarios en el chat pues sería bueno es muy ríos detenernos a leer cada uno pero creo que sería mucho tiempo por aquí Blanca Martínez nos pregunta no sé pues tiene algo que ver con lo que estabas hablando ahorita nos pregunta en el proceso de quitar el ruido de la foto ¿realizas algún perfilado o qué tipo de herramientas usas? de en cuanto a las preguntas yo no tengo ningún problema yo ahorita tengo pues bastante tiempo si las personas están interesadas yo me puedo quedar también un buen tiempo no no tengo nada por ahorita en cuanto a lo del ruido básicamente yo lo hago con mucha paciencia por ejemplo si el fondo que ustedes están viendo de los frailejones y si yo llego a tomar una foto y queda el ruido de los frailejones y eso me toca muy detallado empezar a borrar el fondo pero pero yo lo hago pues de la manera de pronto hay una una forma más fácil en Photoshop no lo no sé pero la forma en la que yo hago es que utilizo pincel utilizo borrador y varita mágica y empiezo a borrar con mucha paciencia a mano empiezo a borrar poco a poco sin ir comiéndome las partes lo importante del uso del Photoshop es que no se coman las partes me he dado cuenta que muchos cuando tienen por ejemplo márgenes iliados pubescentes usan la varita mágica y la varita mágica se lleva en Photoshop estoy hablando de Photoshop se lleva todo en la margen si no la si no la saben usar porque porque borran borran completamente y uno no se da cuenta porque a mí también me pasaba entonces yo soy como muy muy detallista en eso lo hago no sé yo me puedo hasta ahí ves y el fondo quedó muy feo hasta hasta gastar una hora editando un fondo este mi amigo Marco Cedeño él me contaba lo mismo él se podía gastar horas porque él tomaba la foto con celular y ustedes saben que las fotos con celulares se puede tomar de la planta completa pero la editada del fondo va a quedar mucho más difícil por lo que no hay un flash bueno o cosas así entonces yo diría que es paciencia es paciencia y hacerlo es preferible gastar un buen tiempo en el computador para tener unos buenos resultados después a no hacerlo porque hay veces que la gente por simple por no no tener el conocimiento de eso dice no yo no yo no puedo tomar una foto porque esto va a quedar muy feo con un fondo feo no cualquier 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 forma que ustedes puedan hacer en Photoshop se pueden hacer y recomendaciones que siempre busquen algo oscuro por ejemplo si tienen un fondo como el de frailejones yo buscaría un tallo y un frailejón y le tomaría con un fondo así que sea un poco más constante un poco más uniforme vale por aquí vamos a leer algunos comentarios por ejemplo Luis Hernández Sánchez nos comenta no es una pregunta pero agradezco la información estoy estudiando mi carrera en biología marina y me quiero especializar en la botánica marina costera y soy fotógrafo gracias gracias a ti Luis por participar en la charla por aquí Jorge Mario Vélez comenta hermoso trabajo más que una pregunta es un comentario la propuesta de complementar especímenes de herbario con fotografías ya ha venido haciendo se ha venido haciendo en menor medida en algunos herbarios también comenta si no se tiene la suficiente experiencia taxonómica del grupo esto porque se pueden necesitar varias muestras tomadas de varios individuos para completar una lámina claro lo lo de varias muestras es que siempre se trata como de detallar el el espécimen que uno encuentra ya así así sea totalmente diferente eso es lo bueno de la ilustración fotográfica que podemos entender la variación que hay ya entonces lo ideal es que del mismo del mismo individuo de las mismas flores pues hagamos la lámina porque si de pronto hay variación me ha ocurrido y que uno dice no se me dañó el labelo en en una flor de otra planta y voy a buscar otra planta y busco la flor cuando voy a comparar y tome la foto ese labelo varió varió artísimo en relación a los pétalos los cépalos entonces la lámina empieza a quedar como un híbrido ya un híbrido no de diferentes especies sino de de diferentes partes de de otras plantas ya entonces tienen que tener mucho cuidado con eso que tienen que empezar a ver yo no lo digo que no lo hagan porque la variación no puede ser tan 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 grande y muchas veces a uno le pasa a uno le pasa que uno solo encuentra una flor y por allá otra flor que encuentra entonces uno lo tiene que hacer a última medida porque la idea no es perder la información Listo Blanca Martínez nos dice sería excelente que nos mostraran el proceso de creación de una de sus planchas seguro muchos estaremos muy interesados en el tema y pues ahorita mencionaste que ya han hecho cursos sobre sobre esto entonces para que nos cuentes si próximamente va a haber algún curso o cómo se puede acceder a esta información claro sí ahorita hemos estado pensando cómo hacer un curso online y pues por esto de la pandemia también se nos retrasaron algunos cursos teníamos pensado un curso en la universidad del Quindío también uno en la universidad javeriana pero pero con esto de la pandemia pues las cosas se retrasaron la idea es es que es hacerlo en las diferentes como universidades del país o o hacerlo nosotros pero pero pues por ahorita estamos un poco frenados y estamos viendo la posibilidad de hacerlo online solo que online es se vuelve un poco tedioso porque nos tocaría como como más enfocarnos en en cosas muy rápidas ya entonces que no vayamos a perder tanto tiempo editando una sola que sea algo más como un tipo una un tipo de receta de cocina donde vayamos mostrando ya pasos terminados para que la gente no no se aburra entonces pues por ahora seguimos pensando en eso por ahora pues un poquito de paciencia mientras mientras ya podemos al menos tener reuniones de más de de cinco personas vale pues muchas gracias Sebastián y muchas gracias a todos los que participaron en esta charla doy paso a las palabras del profe William ¿estás ahí? sí sí señor nuevamente agradecerte Sebastián seguramente como te das cuenta la gente está muy emocionada por aprender estas técnicas y poder documentar la biodiversidad a partir de estas hermosas fotografías entonces seguramente el potencial que tendrás para podernos capacitar va a ser grande yo como te dije estoy también interesadísimo vamos a tratar de hablar en interno a ver cómo cómo hacemos para tener acceso a todo ese maravilloso conocimiento claro William de una sí yo estoy totalmente abierto a eso vale Sebastián me puedes pasar por favor la diapositiva ya esta siguiente siguiente por favor listo nuevamente agradecerle a todos por su masiva participación tuvimos un gran cuoro en el día de hoy estuvieron permanentemente más de 100 usuarios conectados en toda tu charla incluso en la sesión de preguntas se mantuvo la gente allí muy pendiente de ti Sebastián así es que nuevamente te agradecemos ratificarles el tema de nuestro concurso para el logotipo del semillero recibimos sus propuestas recuerden que hicimos una extensión del plazo hasta el viernes 14 de agosto entonces bienvenidas todas las propuestas para poder generar nuestro logo del semillero de investigación nuevamente reiterarles a toda la invitación a las redes y pues como lo mencionó bien Sebastián digamos que ese es un medio por el cual podemos interactuar y generar redes alrededor de los diferentes temas un abrazo y un feliz fin de semana para todos ahí están las redes esta es nuestra próxima charla tenemos el día jueves a diferencia pues de las semanas anteriores en las cuales nuestro horario habitual era el día viernes esta vez tenemos charla el jueves teniendo en cuenta que el viernes va a haber también una charla organizada por el proyecto curricular entonces para no entrecruzar las charlas vamos a hacerla el día jueves a las 2 de la tarde están todos cordialmente invitados la charla es sobre la familia Malbase una introducción a su morfología y todos los avances que se realizaron en el proyecto Flora de Bogotá a nombre del ingeniero forestal Andrés Felipe Torrejano quien también tuvo la suerte pues tuvimos la suerte de contar con él también en nuestro semillero y de estar con él trabajando en el herbario durante bastante tiempo entonces los invitamos a todos el día jueves 16 de julio a las 2 pm muchísimas gracias y un feliz fin de semana para todos Sebastián nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto por interno listo muchas gracias a ustedes muchas gracias al semillero gracias Gracias.